Hola niños y niños, bienvenidos de nuevo a la sección Madeline con los niños. Y hoy estaremos hablando sobre 10 curiosidades de la República Dominicana, con un invitado especial, Lisbeth Dizra. Cristóbal Colón llegó a la isla española el 5 de diciembre de 1492 durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Él reclamó la isla para España y la llamó la española. El Pico Duarte, que se encuentra en la región montañosa central de la República Dominicana, es la montaña más alta de todo el Caribe, con más de 10.000 pies. El lago de Jiriquillo, situado cerca de la frontera de Haití, es el punto más bajo en el Caribe a 133 pies bajo el nivel del mar. También es único, ya que es un lago de agua salada y preserva una de las especies más importantes, el cocodrilo americano. Larimar es una piedra azul rara, pero que solo se encuentra en una región montañosa de la República Dominicana. Desde Punta Cana se puede tomar un día de excursión en la Saona Island, famosa por sus playas de deslumblante belleza. La isla se ha utilizado en muchas ocasiones por los realizadores y los anunciantes que buscan un entorno estereotípico de isla desierta. La iguana rinoceronte es una especie de lagarto que se encuentra casi exclusivamente en la República Dominicana y su vecino Haití. Ellos varían en longitud de 60 a 136 centímetros, 24 a 45 pulgadas, con los colores de piel que van desde gris, acero, a verde oscuro o marrón. El plato nacional de la República Dominicana es el sancocho. Es una sopa con verduras o viantas con el ñame, yucas, papas y una variedad de carnes. El cóctel nacional, no oficial de la República Dominicana, se llama Mama Juana. Hecha por remojo, ron, rojo, blanco y miel en una botella. Con corteza de los árboles y las hierbas, es de color rojo oscuro y un sabor similar al vino de Oporto. Ya que sabemos algunos datos curiosos sobre la República Dominicana, ¿por qué no vas y les cuentas a tus amigos? Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema. Que Dios le bendiga.